Los cambios que se introducen abarcan el dictado de cursos en la Escuela Militar, el Instituto Militar de las Armas y Especialidades, así como también el Instituto Militar de Estudios Superiores. Por primera vez se reconocen definiciones como, por ejemplo, dictadura, golpe de Estado, detenidos desaparecidos y Plan Cóndor. El Ejército Nacional incluye la modificación de un programa de un periodo que va entre el 58 y el 2020, que no omite ningún capítulo, por doloroso que sea, es un libro, como si fuera un libro, donde están todos los capítulos. No hay ningún eufemismo para decir las cosas como fueron, hablar de la dictadura, hablar del golpe de Estado, del desconocimiento a la Constitución, también del enfrentamiento a la guerrilla, del enfrentamiento a aquellos que quisieron violar la Constitución y las fuerzas más que fueron llamadas por gobiernos democráticos a enfrentarlo. La historia es como es, no como quisiéramos que fuera. García aprovechó la oportunidad para lanzar una crítica al sistema político. Es que sin eufemismos, el MLN fue protagonista clave en esto. Y yo no he visto este proceso de autocrítica, de reconocimiento, que por ejemplo se ha tenido ahora en el Ejército, decir, mire, sí, se violó la Constitución. Las Fuerzas Armadas fueron contra la Constitución, la violaron, dieron un golpe de Estado. No hay que decir, sí es así. Ahora no he visto que hubiera de otro lado quienes del ámbito político, desde la guerrilla, dije, mire, nosotros fuimos contra la Constitución.